Tú juegas a tenerme, yo juego a que te creas que me tienes Serena y confiada, invento las palabras que te hieren Y no me importa nada, tú juegas a olvidarme Y juego a que tú creas que me importa Conozco la jugada, sé manejarme en las distancias cortas Y no me importa nada, nada Que rías o que sueñes, que digas o que hagas Y no me importa nada Por mucho que me empeñe, que digas o que hagas Y no me importa nada Y no me importa nada Y no me importa nada